Música Música De seguir cumpliendo este compromiso De contar con mucha tranquilidad a las nuevas generaciones Lo que nos pasó Música Muchas gracias y si vamos a ver el video ganador Del premio Orlando Sierra al coraje de un periodista Regional, pero antes les tengo un anuncio Y es que han estado conectados Más de 8 mil personas A la transmisión vía Streaming de este premio Música 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 En el año 1969 Hace 50 años Estaba yo haciendo el sexto de bachillerato Cuando se me ocurrió fundar un periódico Que se llamó El vocero estudiantil Cuando me retiré del ejército en el año 82 Me regresé a Santander de Quilichao Y se creó el periódico Proclama del Cauca Es de ahí que llevamos 35, 37 años Haciendo periodismo Proclama del Cauca de una manera espontánea Yo llevo estudiando periodismo 40, 50 años No he podido terminar, no sé cuándo me van a terminar los estudios El periodista de Bogotá El periodista de los grandes medios Viene, pica y se va Y no hay ningún problema Hacer este tipo de periodismo aquí En medio del conflicto Nos cuesta muchísimo Y no tenemos financiación Lo hacemos por Por una misión Por un apostolado Por una pasión que Que infortunadamente uno no se puede salir de ella A partir de este esfuerzo que yo he hecho durante estos años Viene la generación de mis hijos Que están trabajando en Proclama del Cauca Los tres Y viene la generación de los nietos Que está Juan Nicolás Que es el director Él tiene 12 años Y es el director de un programa de televisión Que se llama Proclama Junior Yo pienso que Mi abuelo Alfonso Luna Es un periodista muy bueno Porque no tiene como dice vulgarmente Pelos en la boca Hice las cosas muy directas Y pues Pienso que es un gran periodista En este sector Por acá en esta zona Es un poco complicado Él siempre se arriesga Es una persona que Que se entrega mucho a su profesión Le encanta hacer su trabajo La censura existe Bien sea económica Jurídica O de fuerza Porque las amenazas Que también recibimos Responden a tratar de silenciar El medio de comunicación Pero hemos logrado crear un prestigio Combatiendo esa censura Que es muy evidente Nosotros hemos dicho No nos van a silenciar Además porque Porque hay mucha gente Si matan al director No pasa nada Pero nosotros hemos sido víctimas De amenazas constantes La última fue hace uno o dos meses Que uno va a la policía Y a la fiscalía A decir Mira, mire Esto lo escribió Las águilas negras Pues si las águilas negras No existen Nos dice la policía Pero No las águilas negras No existen Pero los muertos sí Y estos papeles amenazantes Sí Ha sido muy complicado Las amenazas Porque Pues no podemos vivir Una vida normal Como el resto De nuestros vecinos Nosotros no podemos salir Al parque A sentarnos A disfrutar un helado Normalmente Como las demás personas Por ese miedo Y ese temor De que Llegó a ocurrir algo Yo fui secuestrado Hay muchos peligros Para poder hacer Un buen periodismo En este entorno Tiene uno que tener Mucha fortaleza Mi papá Alfonso Luna Es una persona Supremamente valiente Incansable Una persona que Que dice Que nunca se va a jubilar Siempre va a estar trabajando En torno al periodismo En torno A las comunidades Y sobre todo A las personas Que más necesitan Que tengan voz Él ha tomado Esa vocería Y eso es Alfonso Luna Somos valientes Por naturaleza Porque estamos En un entorno Que nos toca Y si 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 A ti te da miedo Salir en este entorno Tan difícil Que tenemos Tienes que cambiar De presión Y yo ya Digamos A mi edad Ya no me puedo Volver médico Ni Ni ingeniero Ni puedo ser Odontólogo Ni puedo ser Nada más Yo ya soy periodista Tengo que ser Un periodista Valiente Porque Las circunstancias Lo exigen Como ustedes Lo pueden ver El ganador Es Alfonso Luna Alfonso Luna Es un periodista Regional Que representa El sentido Del premio Y honra Quienes lo han Ganado En el pasado Lleva 36 años Ejerciendo el oficio En una región Apartada Y con muchos Problemas En un esfuerzo Sostenido por años A punta De corazón Y persistencia Alfonso Trabaja en una región Donde no solo Hay pocos medios Sino en la que El ejercicio Del periodismo Es altamente Peligroso Proclama del Cauca Cuenta realidades Locales Y dolores Persistentes Como la minería Ilegal Y la codicia De las fuerzas Del mal Que por ese Corredor de Santander De Quilichao En el Cauca Con valores Toicismo Respondiendo A los exigentes Retos Contemporáneos Del oficio En el territorio Colombiano El ganador Recibe un diploma Y 15 millones De pesos Invitamos a don Alfonso Que nos brinde Unas palabras Muchas gracias La emoción Yo pienso Que es el premio Más importante Que he recibido En mi vida Como periodista Les agradezco Mucho Al doctor Alejandro Santos Rubino Al doctor David Representantes De Semana Y del grupo Argos Al representante Del PUNED A quienes hicieron Posible Esta premiación Yo tengo que Decirles Que Que ese Agradecimiento También lo tengo Que hacer Extensivo Como vieron Al grupo Familiar Porque todos Están comprometidos En este trabajo Flor del Carmen Criollo Mi esposa David Que es el gerente De la empresa Hernán Es el subdirector De Proclama Del Cauca Diana Isabel Luna Es la Asesora Jurídica Tenemos En la emisora Un Unos Compañeros Tenemos Una Community Manager Que maneja Las redes Sociales Tenemos Corresponsales En 13 Municipios Del norte Del Cauca Nosotros Trabajamos Santander Caloto Corinto Miranda Toribío Jambaló Caldono Villarrica Puerto Tejada Padilla Guachené Suárez Y Buenos Aires Esa es nuestra Región Pero somos Felices A pesar De la región Quiero Quiero aprovechar Obviamente Fernando Orlando Sierra Va a ser mi símbolo Va a ser Mi devoción El objeto De mi devoción Porque como te digo Es el premio Más importante Que he recibido En mi carrera Tengo que agradecerle También A mi maestro Fue el doctor Silvio Medina Bella Infortunadamente Falleció Hace Unos 6 7 años A un compañero De estudio Que fue mi compañero Infortunadamente Juan Harvey Que ahí se dio Su hermano Se lo trajo Para Bogotá Pero estudiamos Juntos En el colegio De bachillerato Iniciamos A hacer pininos De periodismo Juntos Con Antonio Con Antonio José Caballero Infortunadamente También fallecido Y tengo que agradecerle A dos periodistas Proclama del Cauca Que llevan 35 años Colaborando Eso Ellos tienen que Menerar Si está Haciendo algún día Un premio Luis Alberto Barrera De Puerto Tejada Y Javier Enrique Dorado Medina Que es Oriundo De Bolívar Cauca Pero con Sede en Santander De Quirichao Tengo que agradecerle A la Federación Colombiana De Periodistas FECOLPER Porque El respaldo Ha sido muy grande A lo largo Del tiempo De los 12 años Que lleva La Federación Soy el El coordinador De la Federación Colombiana De Periodistas Para la Región Del Pacífico Y obviamente A la Fundación Para la Libertad De Prensa Que siempre Ha sido Nuestro apoyo Moral Ético Y que nos ha Asesorado Permanentemente En estas situaciones Que se han vivido A pesar De la alegría Y por el tiempo Que yo Llevo trabajando A pesar De estas Buenas noticias Porque yo ya Venía Pensando En el retiro Hace Hace unos días Venía diciéndole A ellos Que yo necesitaba Cederle A los nietos A los hijos Todo Le voy a llegar Con una mala noticia Voy a continuar Porque este premio Lo incita a uno Gracias Bueno Felicitaciones a don Alfonso Y felicitaciones A todos los ganadores Y a los finalistas Muchas gracias Por acompañarnos En la décima Segunda edición Del premio De periodismo Regional Semana Grupo Argus Adiós